Música Hey que tal amigos como estan yo soy Moriez Y aqui estoy en un nuevo video de minecraft Y bueno como ven esta vez estoy en una pequeña partita de skywatch Y bueno ahora mismo estoy con un team Estamos en un team de 3 Porque ahora estoy con Mr.Pro Y Dylan como estan Pues bien aqui a Tote de Paguas no A Tote de Power Bueno vamos a equiparnos rapido Y vamos a ir directamente a la isla de Mr.Pro ¿Les parece? Si si ya voy cargado Eh vamos contigo eh Vamos contigo cuidadnos como si fuéramos tus hijos Entendí cagado Ya estoy Vale a mi A ver que estoy laguadito Eh que esta uno Que esta uno Eh me da juego Eh a ver voy a ir por el eh Me la juego yo Yo soy así de random Brinco Yo te di una Me la juego me la juego me la juego me la juego Oh Me la mata Me cargue uno Me cargue uno Casi muero Casi muero Casi muero se los juro Yo ya maté al de mi isla Quedé en una esquinita del mapa Si ya se lo vi lo vi A ver ustedes tienen armadura Ah mira mira Mr.Pro creo que tengo armadura para ti Ten Eh ten Oh Ya esta Tienes una espada de diamante que me puedes dar Ah A ver voy a ver en los otros coches Quiero que deje algunos Ok Oli Es que ahora mismo tengo una espada con filo Que tiene 6.5 de daño Oh Dios Dios mio Ya me había asustado A ver Eh no no hay espada Oigan hay que Hay que avisar antes de De entrar eh Hay que decir Ya voy por ti O voy contigo Para no asustarnos Cuidado 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 que son los team Skywars eh Si 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 De un pecho no me puedes matar Mira 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 Oh wow wow Eh hay uno arriba 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 Si 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 lo veo Arriba Ah pero de la Oh Ya sale Tíralo tíralo Que pro que pro Que pro Buena Que buena Ya le va a tirar a Mauri eh Vamos vamos aquí Eh me Oh cuidado 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 Como manzana Nos viene Nos viene uno Nos viene uno Cuidado Mauri No 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 salvo el día Madre mía Mátalo 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 Es que nos vamos a golpear entre los dos ¿Dónde está? Mátalo Vale lo pico lo pico Eh entre solo uno Entre solo uno Yo eh Y luego salga Me lo cargo me lo cargo Lo maté 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 Salgan salgan buena 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 Joder no vete Es que si entramos todos nos vamos a golpear entre nosotros y va a estar Se va a armar un lío Eh necesito comida necesito comida Toma 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 Eh solo que ya no tengo comida solo me queda una manzana Oh tengo espada ya está Tus curas Tienen armadura mejor para mí me falta pechera Eh todo de pechera para abajo Oh no A ver ten A ver Ah de diamante A ver ten esto que te va a quedar mejor Y ya No nada Hay de espada y ya Y esto Eh viene uno viene uno viene uno viene uno Vamos 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 Otro profesor ¿Dónde viene? A lo de hoy Cuidado 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 con las fechas Voy a hacer fuerte Bueno Ok Yo te digo si sale eh Si Cuidado de los dos Sale 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 Lo cobro lo cobro lo cobro A ver ya está Continuando Continuando Bueno buena yo voy contigo te acompaño Vamos Sal 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 vamos No 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 me va a hacer Oye oye A menos Tengo pantalones A menos que estén seguros de que van a matarlo Si no están seguros salganse porque Para que entre el segundo Tengo dos corazones tengo dos corazones Mauri ten esto ten esto ten esto ten esto Ten manzana ten manzana come Ten eso Un cuento En el encuentro Dame dame aquí estoy cogiendo Estoy cogiendo madera Oiga solo quedamos nosotros solo quedamos nosotros Típico tib de tres jajan Típico tib de tres Eh nosotros somos ya quedamos de tres nada más Grabando Oh joder Oh joder Maury es un canal Que lo va a subir un pego A ver a ver vamos a pelear Vamos a pelear entre los tres ¿Quién tiene arco? Eh yo pero solamente tengo uno Si yo también Oiga vamos a pelear Cada quien en una isla Y nos preparamos Vale yo me voy a la otra ¿Alguien tiene un cubo de lava que le sobre? Yo no Yo no Para mi tengo Ok amigo Ok de aquí Vale yo voy a morir Primera vez que lo sé A ver Eh Comenzamos Vale vale Tres Dos Uno Ya vamos Vamos A ver Pelea Final Oigan si me escuchan ¿verdad? Si 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 Creo que Dylan se salió no estoy seguro No 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 Oh se me cagaron las flechas Voy por Dylan directamente No De vuelvo Muere 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 Oh Gigi Gigi Buena 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 Muy buena partida eh Si 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 Vamos a ir al centro Vamos a ir al centro Al lobby Para despedirnos de esta partidita Vale 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 Perfectamente buena Muy bien Joder esto es guapa Siempre bien pro Vamos 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 Ahí a los carteles Carteles A ver ya está Aquí está Este mister pro ya ha preparado Bueno Ven 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 Dylan Ah Estoy laggeado Estoy aquí estoy aquí Ya voy hoy Aquí estoy Bueno amigos Esperamos que les haya gustado bastante esta partida de Skywars Que estuvo bastante pro la verdad Si les ha gustado por favor dejen su like que ayuda mucho Comenten el video si les parece interesante Si les parece pro esto Si les parece random Suscríbanse al canal si no están suscritos aún Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Adiós Bye Vamos Que muera este Que muera este Uy perfecto Que perfecto Perfecto Que muera este también Que muera este también Uy Uno más Uno más Uno más Perfecto GG Oh Dos O sea yo creo que A ver a ver Ya está No es por aquí Cuidado Ya está Le doy ahí Ya está Ya está Muy bien Muerto uno Y el otro también quiere muerto Ya está Ya está Ya está No Oh GG 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 Muy pro